Es una olla de tamales, un chicharrón, imagínate Lorenzo o Emilio lavándole la cacerola a mi querida Chiquis, ay Dios mío se pierde la cabecita de Emilio ahí cuando entra en esa tremenda cacerola, pero bueno Chiqui Rivera destapó polémica como siempre, póngame fotos de Colache porque está rifando una camioneta que según ella era de su ex empleada, wow, yo quiero ser empleado tuyo Chiquis, por favor póngame la foto de la camioneta, yo quiero ser empleado tuyo Chiquis porque si a sus empleados domésticos Chiquis le regala este tipo de camioneta, wow Chiquis que abundante, la verdad que abundante, muchas personas en las redes sociales dicen que es mentira, que está mintiendo, que ella esa camioneta la compró para rifarla, que porque se le ha convertido en un buen negocio como lo hizo en la pandemia cuando rifó su Jeep Bowen de Mercedes Benz también, que supuestamente le fue muy bien, pues ella aquí hace un video y se confunde porque dice se las voy a regalar el 10 de mayo, pero después dice que no, que el que el boleto vale 100 dólares, entonces la gente se como que se confundió, la vas a regalar o la vas a rifar, pero escuchemos el video de nuestra querida Chiquis y abrimos debate, adelante por favor. What up guys? What up guys? Les tengo una sorpresa, otra rifa, ok? Pues les cuento que lo que les voy a enseñar ahorita que es un carro que le compré a la señora que me ayudaba en mi casa, pero se fue a su país y no ha regresado y no sé cuándo vaya a regresar, así que se me vino la idea de rifar la camioneta y regalárselas o más bien regalarles o entregarles el carro el día 10 de mayo que es el día de las madres, ok? Les voy a mostrar el carro y ya después platicamos, let's go! Así que esa es la camioneta que estamos rifando mi gente, es una GLE 350. Del 2021, menos de 5,000 millas, less than 5,000 miles, and we're going to give you, or I'm going to give you a full take in gas, I don't even trip, ok? Todos los detalles de la camioneta, accessories, warranty, todo, todo, todo está en el link, ok? So link in bio, or link under this video, sorry guys, ok? So, buena suerte a todos, se me cayó mi teléfono, pero fuck it. Yo la verdad le quiero aplaudir a Chiqui, la verdad que Chiqui es tan chingona para hacer marketing, para hacer estrategia, para hacer controversia, vamos punto por punto. Número uno, mi querida Chiqui hermosa, te amo, te adoro. Cuando tú regalas una camioneta y la maneja una empleada tuya, tiene que tener placas, para empezar, mi amor. Porque aquí en Los Ángeles, California, no puedes andar con una camioneta sin placas. Esa camioneta, donde abriste la puerta, se le mira que no ha tenido ni placas. Entonces, otra cosa, tú dices, mi vida, mi cielo, mi terrón de azúcar, mi regalo para ti. Ese no es regalo, mi amor, es un negocio, es una rifa. No la estás regalando, no la estás dando, donando. Otra cosa que quiero debatir, mi amor, si tú se la habías regalado a tu señora de servicio, yo espero, espero, Manuel, que todo el dinero que saque en esa rifa, se lo dé a la señora de servicio y que la verdad tenga una prueba que ella entregue el dinero que le dio a la señora o que se lo mandó a su país, donde quiera que se encuentre su empleada. Porque se supone que si se la regaló, es de la señora. Y así la señora no se fue a donde se haya ido y ya no quiere regresar, pues el dinero de la rifa le pertenece a su empleada, mi querido Manuel. O nada más dijo como para que digamos, ay, qué bonita, qué linda, qué amable, qué bondadosa, qué davivosa, mi querida Chiqui Rivera. O sea, a mí me va a callar el hocico cuando yo vea lo que saque la camioneta, se lo mande a su ex empleada doméstica. Ay, Dios, me quedé sin palabra con esa rifa y con esos boletitos de 100 dólares, porque claro, Ángel, que esas rifas son un negociazo, como no tienes una idea, créemelo. Haces la rifa, el número, lo que cuesta, este, por cierta cantidad de boletos, y pues bueno, Juan es un experto, él ya sabe cómo hacer ese tipo de cosas. Le hubiera, le hubiera Chiquis hablado a Juan para que le ayudara con esa rifa y saliera ganando más a Chiquis, pero bueno, yo también esperaría lo mismo, ya hablando en serio y toda la cosa. Este, pues sí, ¿no? Que se vea y todo, que le mande pues todo, absolutamente cada centavo a su empleada, porque no estoy entendiendo bien, Ángel. Bueno, a ver, esta camioneta es de una empleada de Chiquis, y la empleada de Chiquis... Dice, dice ella en el video que esa camioneta, ella se la regaló a su ex, o, o se, o, es que no sé, mira, ella es bien estratega, no se entiende, no sé si se la prestó, pues mientras trabajara de ella como persona de servicio, o dice ella, era de mi empleada, o sea, como dando a entender que ella se la regaló a su empleada. O sea, entonces, pero parece que la señora se fue a su país y ya no va a regresar. O sea, al decir ella eso, está dando a entender, ok, se fue a su país y ya no va a regresar, como que la camioneta era de la empleada y se la había regalado, ¿no? Pues a lo mejor deportaron a la pobre señora, porque yo no le, yo no le dio mucho, mucho sentido, ¿no? Primero la vendes y después, este, te vas con todo el cash, pues a tu país, no haces transferencias y cosas así, pero bueno, eso está, no nos interesa. O cualquier otra cosa, cuestiones de salud, cualquier otra cosa, que la señora ya no quiere estar en Estados Unidos, puede que la señora le pudo haber dicho a ella, ¿sabes qué, chiquis? Vendeme mi camioneta y mándame el dinero. Ojalá que eso sea, ¿no? O si chiquis se la regaló y como la señora ya no se fue y ya no la ocupa, ahora la quiere vender y ella se va a quedar con el cash. Yo no creo, porque chiquis es una mujer abundante, pero sí sería bueno, pues, que le entregara ese dinero a su empleada, porque lo que ella está dando a entender en ese video, que ella es una persona buena, bondadosa, amorosa, davivosa, abundante con sus trabajadores y es como una estrategia de marketing, porque todos los medios y todos los programas de chisme de espectáculo están hablando, todo mundo menciona el gesto de chiquis de haberle regalado esa tremenda camioneta a su ex empleada y que ahora la está rifando. Pues sí, pero si no le pudo regresar 10 mil dólares a Doña Rosa. Imagínate de aquella vez de la cuenta que quedó Doña Rosa como beneficiaria de Jenny Rivera y que obviamente sí le tocaban esos 10 mil dólares a Doña Rosa. No se los regresaron, pero mira, quiero pensar la verdad que chiquis sí la está ayudando de corazón. Yo creo que chiquis sí es una buena persona independientemente de todo lo que se diga o lo que haga. Entonces yo sí creo que la está ayudando. Y qué bueno que la ayuda, Angel, porque mira, ella es una figura pública, es artista, entonces eso puede tener un nivel y unos alcances para esta rifa de boletos que pues le puede ir muy bien a la señora, ¿no? Le puede ir muchísimo mejor, porque al final de cuentas una rifa, cuando tú vendes un boleto siempre le vas a sacar un chingo de dinero a las rifas que haces. O sea, mucho, muy por encima de lo que realmente cueste la camioneta con el kilometraje que trae actualmente y todas esas cosas. Entonces, pues bueno, esperemos que... Y que sea muy cuidadoso en sus palabras y que no diga que es un regalo, porque no es un regalo para su... Es un negocio. Si fuera regalo, ella la rifaría sin vender el boleto. ¿Me explico? Ahí sí sería un regalo. Pero bueno, querido pueblo, Quinto Conductor, un saludo para mi bella y adorada y hermosa, preciosa Vicky... ¿Quién es? ¿Vicky Guerra? Vicky Guerra, que nos dio... Diez dólares, mi amor. Gracias por ser parte del éxito de este gran programa. Que Dios te bendiga, que te lo den abundancia en salud. Si eres una mujer sana, eres millonaria, mi amor. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias, mi querido Manuelito. Nos vemos mañana. Recuerden que mañana es nuestro último día de programa. El viernes no tenemos programa porque es Viernes Santo. Cuéntame, ¿cómo se vive rápidamente la Semana Santa en México? Yo te hacía ya la plaza. Te vas a ir a la plaza. Te vas a ir a broncear. ¿Qué vas a hacer? Cuéntame. No, hombre. ¿Con qué ojos? ¿No? ¿Con qué ojos? Eso es muy caro. Parece un lujo irse a la playa o algo. Si bien me alcanza, me voy a ir al río de Aguas Negras ahí a tomar una caguama, aunque sea en la noche viendo la luna con algún albañil por ahí. Pero, Angelito, ya no me andes copiando, por favor, el color de las camisas, porque ya me dijeron que me andas queriendo copiar el color de las camisas. Oye, Manuelito, pero no hay una playa cerquita de ahí de tu casa. No hay nada, no hay nada. Sí, claro. Está Manzanillo-Colima dos horas. Está Puerto Vallarta cuatro horas. Está Mazatlán, Nayarit. Todo está alrededor, pero hace falta cash. A ver, a ver. Vamos a hacer algo aquí en el precio de la fama. ¿Cómo cuánto cash necesitarías tú si lo recaudamos de hoy a mañana para que tú te vayas a la playa el viernes? ¿Cómo cuánto? No te vayas muy alto, no te vayas muy bajo. Ay, no sé. Pues es que me ocupo ver los boletos en cuánto están de ida y de regreso. No, pero si estás dos horas te puedes ir en camión o caminando. No, pues en camión o en avión, no sé. Es que ya no se sabe por dos horas. No, Manuel. Si estás dos horas. Llegas en media hora. No, por ejemplo, a Puerto Vallarta. Ah, ya estamos hablando de más de cosas mayores. Yo pensé que había una playa ahí bonita, ahí cerca de tu casa, donde tú podías ir. Ay, pues con eso nada más para la gasolina, nada más de ida y vuelta. Con eso. Bueno, Pablo, a ver quién se anima a donarle a Manuelito para la gasolina en los super chat. Y si logramos juntarle para su gasolina para que se vaya a la playa el viernes, pues se lo mandamos. Mañana mismo se lo mandamos. A ver, suéltense nuestras viboronas como hilo de media. ¿Quién dice? ¡Chó! 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 A ver qué pasa entre hoy y mañana, mi querido Manuelito. Así que ojalá te puedas ir con unas caguamitas allá a la planchita para la gasolina. Y todo dice la tía de los famosos. ¡Vente a Cancún! ¡Ay, tía, anda aquí en Cancún! No, ya son palabras mayores.